Descubre lo último en salud y bienestar en SLN News. Si tu problema es la caída del cabello, hoy te contamos cómo tratarlo en forma fácil y segura. Presta atención, a ti también puede pasarte. Lo mío fue tremendo. Me estaba duchando y me di cuenta de que se me estaba cayendo el pelo mucho más de lo normal. Y un día, me estaba pasando la mano por la cabeza y casi me muero. Me quedé con un montón de pelo en la mano. Enseguida me puse a investigar la forma de detenerlo y descubrí Calvistop. Descubre tú también el revolucionario tónico capilar que combate tu problema de manera natural con resultados notables. Los especialistas lo recomiendan porque su exclusiva fórmula contiene Baicapil, componente de origen natural que no posee efectos secundarios ni supone riesgo para tu salud. Esto es lo que pasa cuando usas Calvistop, que activa la generación de células madre en cada folículo capilar y combate en forma efectiva la caída del cabello, estimulando el crecimiento, incrementando la densidad y optimizando el poder de fijación en el cuero cabelludo. Con efecto comprobable desde las primeras aplicaciones. Los estudios realizados en personas de entre 18 y 60 años muestran resultados realmente sorprendentes. Optimiza el poder de fijación del folículo piloso. 68.6% de renovación capilar. 60.6% menos cabellos caídos. 59.3% mayor densidad capilar. El mundo científico nos sale de su asombro. Vuelve a salir. Vuelve a salir. Y no se cae. Calvistop te ayuda a restaurar, regenerar y fortalecer tu cabello. Ellos ya lo probaron. Al mirarme al espejo no lo podía creer. En apenas unos días el cambio fue increíble. La calvicia en mi familia es una maldición, pero yo la corté con Calvistop. En este cepillo se me quedaban cientos de cabellos a diario, pero hoy mi cabello está donde tiene que estar. Aprovecha esta oportunidad. Llama ahora y llévate un mes de Calvistop a un precio increíble. Si eres una de las primeras 20 llamadas, podrás llevar además un segundo mes con un 50% de descuento. No te lo pierdas. Pídelo ahora sin salir de tu casa. No te lo pierdas.